Gracias Viene el sol, viene la verdad A los impianos que guárdate Viene el sol, viene la verdad A los impianos que guárdate A la gloriosa mansión celestial A la gloriosa mansión celestial A la gloriosa mansión celestial Que en una tumba se levantará A la gloriosa mansión celestial Hermanos, hermanos, hermanos Cristo pronto viene a levantar Una iglesia sin mancha Una iglesia pura y verdadera Hermano amado que mata A la gloriosa mansión celestial Que en una tumba se levantará Viene Jesús, viene la verdad Viene Jesús, viene la verdad Viene Jesús, viene la verdad A la gloriosa mansión celestial A la gloriosa mansión celestial Viene Jesús, viene la verdad Viene Jesús, viene la verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!